Apasiona el concurso de palabras cruzadas de la revista Orbe 8. El conmutador puede esperar. También, un veraneo en Montevideo con todo pago atrae a cualquiera. Por estudiarlo, se puede perder el colectivo. Ni Susanita Freire, la prestigiosa actriz, escapa a la atracción del concurso. En su camarín se dedica también a resolver el crucigrama de Orbe 8.